Con la ayuda de dos coloridos paneles colocados estratégicamente detrás de los concejales y uno más enfrente de ellos, la sala de sesiones del Consejo de Redwood City se transformó este lunes 18 a las 6 de la tarde en una especie de estudio de noticias televisivas. Es que los legisladores y el alcalde decidieron que la presentación del estado de la ciudad sería novedosa este año, con el título Redwood City reportando en vivo. Así, el alcalde Jeff Gee se convirtió en el presentador y cada uno de los miembros del Consejo, que estaban todos presentes, fue reportera o reportero informando en segmentos grabados y luego con una actualización en vivo acerca de algunas de las iniciativas que el mismo órgano impuso para Redwood City en su plan estratégico. Vivienda, transporte público y vialidades y apoyo a la niñez y juventud. Ante unas 50 personas, muchas de ellas funcionarios de la alcaldía, los legisladores expusieron proyectos y realizaciones concretas. La concejal Alicia Aguirre, instalada con su micrófono de reportera frente a los nuevos apartamentos del 353 de la calle Main, habló del trabajo que se está haciendo no solamente para asegurar vivienda estable a residentes de menos recursos, sino también de aquellos que viven en la calle. Recordó que entre las personas que están en esta situación, no solo debe contarse a quienes pasan la noche en una carpa o en viviendas improvisadas en lugares públicos. Hay familias que duermen en sus autos y otra gente que nada más cuenta con el sofá de algún amigo para poder descansar, dijo Aguirre. La intención de Redwood City, según el Consejo, es lograr cero desamparados. En el tema de transporte y vialidades, la concejal Kaya Eikin reveló que la intención de la agencia Caltrans es comenzar con la mejora de la avenida Woodside, que es la ruta estatal 84. California quiere repavimentar Woodside entre las autopistas 280 y 101 y acondicionar ese tramo para que se incorporen posibles bicisendas y hasta se baraja la posibilidad de prepararla para transporte público alternativo, como el tranvía. Otro punto destacado es el plan que ya está comenzando a desarrollarse referido a evitar accidentes entre carros o que afectan a peatones debido a la alta velocidad a la que circulan muchos vehículos en la ciudad. Mencionó a Eikin, y es bueno destacarlo, que Estados Unidos es el único país desarrollado en el que los accidentes de tránsito aumentaron en la última década. A la vicealcaldesa Lisette Espinosa Garnica le tocó exponer sobre los programas que Redwood City instrumenta para apoyar a los niños y jóvenes de la ciudad, mientras que la concejal Diane Howard se refirió a la renovación del Centro para la Tercera Edad en el Parque Red Morton, Veterans Morton, Veterans Morton, Veterans Morton, Veterans Morton,